Es que eres tu, color tu mirada, solo tus caricias, con cada suspiro en el cielo me dejas, no puedo evitarlo, quisiera gritarlo Ok, ya, suficiente. Hola, ¿qué tal? Nuevamente, esta es la segunda edición del videoblog número 2 y estoy con grandes amigos que también son compositores, hacen su propia música y pues que se presenten, ¿no? Estoy con Luis Toledo, ok, yo soy Mauricio, y yo soy Lance Maruj. Por ahora ellos me van a ayudar a hacer este videoblog, porque aún no está, ahorita está de vacaciones, pero no creen que no separon, no tienen nada que ver. He tenido con ellos proyectos alternados en cuestión de música y pues pensamos en algún futuro hacer más música. Y pues espero que disfruten de las canciones que vamos a tocar, esta vez van a ser puros covers, el primer cover es de... Nacho Ventada, desde hoy. No, el primero es... El primero es... Que lloro, de Sin Bandera. Ah, Nacho. El segundo sí es el de... Nacho Ventada, desde hoy. Y el último igual es de Sirena, de Sin Bandera. Y espero que les guste. Algo más que quieran decir, no sea al público. No, pues gracias aquí por la oportunidad de invitarles a tocar tu videoblog, en tal no. Dogma, porque nos llamábamos Dogma anteriormente, porque con esta vez no tenemos todavía un nombre, pero igual podemos, no sé cómo hacer alguna fusión. Y también quiero decirles... Dogma. Próximamente, o sea, más videoblogs y con nuevas personas, todos artistas, gente que la verdad le gusta la música, tendremos un poco más de sorpresas. Y obviamente, ellos van a seguir apareciendo más adelante, quizás cuando ellos puedan, y los invita para seguir haciendo más música. Y espero que disfruten de lo que vamos a hacer acá. ¡Suscríbete! 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 Y lloro por mí, y lloro sin ti, me llame de mí, y no es para mí, y lloro. Desde hoy te pometeré, estar siempre a tu lado, desde que te miré, sube que eras para mí, que siempre te había soñado, y hoy te veo frente a mí, tu sonrisa me dice que sí, que tú serás mi cómplice, mi amante y mi mujer. Déjame amarte así, y te aseguro que volamos, y tomados de la mano cuidaré, amarte así. Hoy te vengo a decir, es de que te conocí, volví a nacer. Hoy empieza nuestro viaje, te quiero decir, que el camino iluminaste el miedo, hoy te llevaste y fue gracias a ti, que encontré el amor y la verdad. Estoy listo para darte el corazón, yo te veo frente a mí, tu mirada me invita a seguir. Amarte así, y te aseguro que volvamos, y tomados de la mano cuidaré, amarte así. Hoy te vengo a decir, que sé que te conocí, volví a nacer, volví a nacer, volví a nacer. Me duele, en el fondo de mi corazón, la herida, no ha cerrado todavía, no hay forma, y que pueda olvidar que yo, lo siento, te has llevado ya mi vida. Te vuelvo a encontrar, siempre en cada río, y debajo del mar, si me vuelvo, te encamé. Eres estrella fugaz, y si en las noches yo duermo, en mis sueños tú estás, sí. Eres sirena, voy yo tocando y me hago en tu cadera, porque tú vuelvas yo daría lo que fuera, porque me quitas con tu piel esta condena que me mata y me venena. Comida morena, baila conmigo y me sacas de esta vena, porque no hay cosa para mí que sea tan buena, como tus labios y mi labios de la casa te lo ruego, bebé. Eres EMAR Eres EMAR Aparipapá Aparep Neo Aparipampá Aparipampá Eres sirena, oigo tu canto y me ahogo en tu cadera Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera Porque me quites con tu piel esta condena que me mata y me envenena Mi vida morena, baila conmigo y te sacas esta pena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Como tú tal vez en milagres van a cazar, te lo ruego Eres el mar Eres el mar Esto es inmortal